Buenos días chicos, ¿cómo les va? Sí, realmente estamos en lo último de lo que es el armado para esta noche, para el festival de boxeo, que se va a llevar a cabo a partir de las 21 horas, donde van a haber dos títulos argentinos en juegos. Así que, bueno, bien, esperando ya, como te digo, lo último que nos queda, y bueno, invitar a la comunidad esta noche a que venga a presenciar buen boxeo transmitido por T-Sport. Las entradas a partir de las 16 horas van a estar en venta acá en lo que es en el ingreso de gimnasio municipal, valor de las entradas son mil pesos lo que es tribuna y tres mil pesos el ringside. Así que, bueno, y siguiendo obviamente con otras actividades que son inherentes a lo que es la subsecretaría de Portena. Reinaldo, bueno, ¿este sería el último evento boxístico del año programado o tienen para algún cierre en diciembre de algo? Mirá, la realidad me parece que este ya es el último, por lo que tuve la oportunidad de charlar con la gente de T-Sport, con el señor Mario Marrecián, este sería ya el último para cerrar el año. Obviamente ellos también están cerrando ya, así que bueno, este sería uno de los últimos que se va a traer acá.